holis hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es soale como ya saben pero me pueden decir so so hoy vamos a estar haciendo algo diferente y quizás un poco más divertido hoy vamos a hacer el get to know me ya y de unas preguntas sobre mí busquen google busquen youtube qué preguntas me podía auto hacer para que entonces ustedes los que no me conozcan pues conozcan un poquito más de mí vamos a comenzar este vídeo recuerden darle like y suscribirse a mi canal de youtube recuerden también que todos los miércoles y todos los domingos va a haber un vídeo nuevo así que siempre pendiente que si no me siguen en mi página de instagram te estás perdiendo todo el fan mentira cuando está fan pero su ali punto a ya me puede seguir en instagram también así que nada tengo mi tablet frente a mí voy a leer las preguntas que pues entiendo pertinente chistosa o whatever y pues voy a empezar a contestarla obviamente porque un tag de que tú no me le gusta el maquillaje me encanta el maquillaje estoy súper feliz hoy traté de hacerme las vueltitas como pueden ver no sé hacérmelas todavía pero estoy practicando se los prometo para peinarme un poquito porque yo nunca me peinó anyway vamos entonces a comenzar con nuestro vídeo nací en abril soy tauro y tengo 23 años de edad nací en bayamón puerto rico pero me crié en lo que es mayagües y lajas los pasados 20 años de mi vida estuve en esta área de acá en el área oeste de puerto rico así que pues ya saben soy bayamonense de nacimiento pero de corazón soy mayagüesana ok cuántos hermanos tiene tengo esto todo el mundo siempre se queda con la boca abierta tengo siete hermanos nestor a jonathan ayán a sual a jaygel a jace lee y mi hermanastro que realmente es como si fuera mi hermano que entonces ese anthony así que tengo siete hermanos un revolú les prometo si algún día quieren saber la historia de mi vida pues me dejan saber que yo se las cuento realmente es algo sumamente chistoso fascinante y te vas a quedar con la boca abierta se los prometo ok qué es lo mejor que cocinas lo mejor que cocina es pasta yo sí sé cocinar y me encanta cocinar pero no importa qué pasta yo haga que me esté inventando o qué sé yo siempre me va a quedar buena siempre si estuviera atrapada en un fuego que salvaría si estuviera atrapada en un fuego en esta casa donde no está mi perro y whatever yo sé que mi familia se va a salvar sola materialmente hablando salvaría mi teléfono mi cargador y mi tablet y si me abre mi computadora sé que es todo tecnológico pero están todas mis fotos todos mis recuerdos mi información o si pasa una emergencia puedo comunicarme como que salvaría eso y creo que también salvaría mi poemario estoy segura que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esa parte salvar nuestras cosas tecnológicas porque realmente tenemos guardamos tantas cosas ahí ya de nuestra vida que es como que pues cómo va a vivir sin ellos yo realmente no puede decir mi teléfono cuáles son tus hobbies pues mi hobby es hacer ejercicio me ejercito bastante cocinar cuando tengo ganas porque realmente cuando no tengo ganas de fregar no sé si a ustedes les pasa si no quiero fregar no cocino y pues mi otro hobby pues maquillaje y hacer vídeo obviamente porque eso tiene que estar incluido ahí que estudiar en la universidad y que quieren llegar a hacer mi bachillerato en psicología y aparentemente quiero seguir luego para abogacía café o té ok yo puedo tomar café sin problema alguno como que puedo ir por ahí con mi amistad vamos a tomar un café estilo ropero no es algo que tomo todos los días sin embargo el té lo amo y es algo que sí tomo todos los días por lo menos después de mi workout mi comida favorita es el sushi y el piñón para los que no saben lo que es el piñón o algunas personas le dicen pastel o no sé por qué es como si fuera una lasaña pero creada con amarillito amarillito carne molida algunas personas le echan queso después amarillito otra vez y así 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 lo vale layering up y se hace como una una lasaña de amarillito so ya saben que me encantan los amarillitos son técnicamente mi comida favorita es el piñón y el sushi son dos cosas que puedo comer todos los días y si me quieren hablar de algo un poquito más saludable pues el acai el acai lo puedo comer siempre que ustedes quieran darme acai yo amo el acai así que si me quieren regalar me pueden regalar alguna de esas tres cosas porque comer es mi pasión ok cuáles son mis youtubers favoritas mis favoritas que he visto desde el comienzo que yo aprendí a ver youtube desi perkins es una de mis youtubers favoritas de verdad me encanta la amo demasiado está viendo abriendo su brand que se llama desi y vas a ir con un montón de sunglasses estoy loca por comprarme por lo menos una de ellas she is my favorite youtuber adicional a ella está tati westbrook aunque despite all the drama tati hace los mejores reviews en cuanto a maquillaje super mega wow que diga oh my god yo quisiera lograr hacer eso pero está difícil en nikki tutorials también un role model es jackie aina no le importa lo que las demás personas piensen de verdad que she is bomb como superas una ruptura yo soy bien mala en este tema pero la manera en como yo supero una ruptura lloro mucho llora todo lo que puedas llorar por favor hasta que se te acaben las lágrimas lee muchos libros o poemarios de amor yo compré cuando yo pasé por una ruptura compré como 22 libros sin mentirles como 22 libros de amor y desamor y poemarios adicional escribe lo que sientes yo siempre escribía como me sentía yo creo que esa va a ser una de tus mejores ayuda a escribir lo que sientes como me tu comida favorita en este caso yo comí mucho helado porque el lado siempre me ayuda a sanar así que yo amo el helado en vez de enfocarte en una sola persona utiliza ese tiempo para enfocarte en ti ayudarte a crecer ayudarte a ser una persona diferente ayudarte a amarte ese va a ser tu mejor momento tu momento más vulnerable va a ser momento en el que tú vas a decidir ser mejor así que va a tardar va a sanar en algún momento aunque va a tardar así que just go with the flow simplemente no te quedes estancada en el mismo lugar ok fun facts about me las personas que me conoces saben pero no todo el mundo sabe jugaba a voleibol jugaba a voleibol en la universidad escribo poemas yes I do write poems no parece pero sí escribo poemas y cocino por diversión ya esa la sabía cuál es mi color favorito mi color favorito es el azul mi postre favorito mi postre favorito ay dios mío señor lo amo demasiado es el keyline pie y el mantecado o helado como le quieran decir depende de qué parte de puerto rico seas un fun fact es que una vez yo fui a basking robbins colston y como le dicen aquí los chinos del pueblo a comer un mantecado el mismo día probando mi mantecado favorito los tres el mismo día me fui de road trip solamente para comer mantecado because I love ice cream so much mi música fuerte reggaeton eso no lo voy a mentir si me encanta reggaeton me gusta el trap me encanta bad bonnie es mi artista favorito ahora mismo lo escucho siempre que estoy down siempre que estoy feliz siempre siempre llevo una semana completa escuchando solamente este bad bonnie radio todas sus canciones porque es que son todas un palo así que that's my music hablando de música completamente diferente del tópico cuál es mi canción favorita es mi balcón de vicente garcía featuring cultura profética si estuviera en una isla desierto y solamente podría llevar tres productos serían concealer máscara y un lip gloss o un lipstick y si va a estar en una isla con un lip gloss todo el pelo en mi boca pero un lipstick o un lip gloss no voy a usar blush porque el blush me lo va a dar el sol porque me voy a quemar no necesito bronzer mi cara I'm fine with that realmente también eso es lo que yo uso cuando voy para la piscina o la playa o algo así y me voy a tirar fotos pues literalmente eso es lo lo único que uso así que qué tres cosas de maquillaje ustedes se llevarían a una isla desierta let me know in the comments please I want to know qué parte de rutina de tu rutina de maquillaje no puedes darle skip yo no puedo ir sin utilizar primer siento que si no uso mi primer mi maquillaje no va a quedar bien necesito siempre usar primer siempre no importa que no importa como si no tengo primer me la ingenio para comprar o algo lo mismo pasa con el setting spray el before and after de mi maquillaje es lo más importante para mí país al que quisiera viajar no he ido pero me encantaría ir a francia y me gustaría ir a ver la torre eiffel no sé por qué siempre me ha encantado siempre me ha gustado es lo que quiero hacer es el viaje que quiero hacer mi estatus comprometida perdón en las uñas estoy comprometida soon to be a wedding así que también les voy a llevar en ese recorrido de qué va a pasar con mi boda qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y todo eso así que crees en el amor verdadero sí sí creo en el amor verdadero también creo que hay una persona que siempre te va a marcar para toda la vida hay que amar hay que amar hay que amar cuál es tu alcohol favorito al momento es el pama pero si no puedo comprarme pama lo más que vemos el champán amo el champán luego en todo momento en la playa en la piscina de mi casa todo vuelve volvería al tiempo pues no yo pienso que todo pasa por una razón y debemos aprender de ello y seguir hacia adelante no hay razón para volver atrás no pienso que debería volver al tiempo lo que pasó pasó y la bregamos o trabajamos que vamos a hacer al respecto algo que te arrepientas pues yo no me arrepiento nada en mi vida todo es un aprendizaje pero algo que sí me dolió mucho fue cuando me rompí la rodilla y me tuve que salir del equipo de voleibol de la universidad la realidad es que el voleibol era una de mis pasiones y me dolió un poquito pero aprendimos de esa lloramos sufrimos pero nos levantamos así que por último la pregunta es si quieres tener bebés siempre he dicho que quiero ser la tía millonaria sin hijo pero es algo que tengo que discutir con mi pareja obviamente así que si nosotros queremos tener hijos pues tocará ya tenemos los nombres y todo así que uno no sabe pero esa pregunta es muy pronta gracias a todos por acompañarme en el día de hoy espero que hayan disfrutado de este vídeo espero que hayan pasado bien y hayan conocido un poquito más de mí espero que tengan un hermoso día y recuerden que la vida es sólo una así que toca vivirla disfrútenla nos vemos en el próximo vídeo no